¿Qué pasa men? Yo soy Nava y bienvenidos a un nuevo video Amigos el motivo de hoy estar aquí es para poder probar la cámara Hero 7 de la marca GoPro La tenemos aquí, en el video pasado hice una especie de review entre la comparación de Amazon Contra la comparación de Mercado Libre y por ahí les conté mi experiencia ¿no? El día de hoy vamos sobre temas más técnicos, vamos a grabar, vamos ahora sí que a quemarla de plano Vamos a ver qué tanto nos puede ofrecer, qué tanto cambia la calidad y pues qué mejor lugar para hacerlo que acá arriba en la sierra Tenemos curvas, tenemos buenos paisajes, vamos a ver cómo se desempeña la cámara y todo esto lo van a hacer en este video Vamos a rodar y échenos la bendición porque parece que va a llover, el cielo se está nublando, esperamos que no llueva Así que vamos, pasan un chingo de carros, vamos a darle Creamos heart, vamos a darle a laância Lee Davis los ¡Suscríbete al canal! 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 micro y vamos a quitarlo para ver cómo se escucha con todo este ruido en este momento ya no tengo activado el vídeo micro es el puro audio de la cámara no sé cómo lo está registrando díganme por favor ahí en los comentarios cómo se escucha teóricamente se debe de escuchar mejor mejor con el vídeo micro pero si no pues igual ahí díganme estamos a la orilla de la carretera aquí en el eje metropolitano es un muy buen lugar para grabar y por lo que estamos haciendo es solamente calando probando la cámara la nueva gopro hero 7 que es nueva para nosotros no para el mercado ya tiene mucho rato que salió amigos estamos en otro punto nos volvemos a parar le quite la rata a la cámara porque literal se ve en la parte de arriba medio negro entonces se ve medio feo y aquí donde estamos ahorita sin la rata pues espero que no haya demasiado demasiado aire como para que se escuche culerón entonces es parte del vídeo por allá tenemos a la pequeña en la gopro también se puede hacer zoom pero pues es un poquito complicado no lo tengo montado en el un lance y así como ya lo vieron yo estoy en el eje metropolitano a lo mejor cuando volteo la cámara no se alcanza a escuchar perfectamente porque el micrófono es unidireccional entonces por ahí se se me dio culea el sonido pero amigos me paré aquí porque neta literal no man está hermoso aquí está precioso está bien bonito está el atardecer ya son como las 6 de la tarde y como les decía pues estoy probando la nueva gopro 7 para aquí para el canal gopro ha estado mejorando mucho es por eso que estamos haciendo este tipo de vídeo para por a los que tienen interés en comprar alguna cámara para empezar a bloquear para empezar a hacer vídeos o simplemente para grabar cositas para tu familia o así pues está yo creo es la cámara indicada aparte las tonalidades la calidad el aspecto en el que graba la cámara gopro es sinceramente increíble yo sigo sorprendido la debí de haber comprado desde hace mucho pero es obviamente el money money ahora estamos grabando a 1080 60 cuadros teóricamente es una buena calidad para para youtube para cualquier plataforma no necesitas más la cámara graba en 4k pero literalmente no quieres forzar una renderización a 4k entonces 1080 60 cuadros está perfecto entonces ahora les voy a mostrar qué es lo que hace la gopro las cosas más esenciales que yo voy a ocupar así que vamos con la primerita timeware La segunda es El timelapse También tenemos el modo super foto Bueno amigos después de ver este pequeño video en el que trate de abarcar lo que es el unboxing de todo este armado para poder tener una especie de cámara vlogger Este pues lo que puede hacer básicamente ustedes ya pueden decidir si les gusta o no les gusta Yo lo único que puedo decirles es que estoy muy contento con la GoPro me ha servido mucho A eso agreguenle que es contra el agua entonces si llegara a llover que pues no Hoy no se ve ya está super chingón Está azul Y miren nomás ese bonito que se ve allá Desgraciadamente no puedo pasar porque hay un chingo de hierba no puedo pasar por allá Aparte creo que es la propiedad de alguien entonces se enojarían Se enojarían o nos meteníamos en pedos Y pues así está la cosa La nueva GoPro Para el canal nos va a funcionar Nos va a servir Y pues la vamos a usar para todo lo que se necesite Así que sin más que decir Amigos espero que les haya gustado Si fue así déjenme su like Y si no fue así pues también no sean gachos ¿no? Déjenme por ahí un like Suscríbanse al canal Compartan el video si les funcionó Si les sirvió y si les interesó Y si no Pues de igual manera esperen el próximo video Espero que les guste Amigos me despido desde aquí Nos vemos en la próxima amigos Con un nuevo video Trataré de traerles una aventura Así que esperenlo Y no sé si estoy gritando o estoy hablando bien Pero como les dije Pues ya ustedes me lo dirán en los comentarios Así que muchas gracias Y nos vemos en la próxima amigos ¡Chao!